Según directivas del Hospital San Juan de Dios de Sonzón, aún persiste la alta ocupación hospitalaria, esto a raíz del aumento de los pacientes graves con COVID-19. Relata la gerente de la entidad que ante la variabilidad del virus hay unos días de ocupación normal, frente a otros de alta afluencia de pacientes. La capacidad hospitalaria pues igual es bastante alta en nuestra institución, sin embargo pues es algo fluctuante, de que depende muchas veces de las remisiones que nos aceptan en otras partes o de los pacientes que se les puede dar de alta, sin embargo la capacidad hospitalaria pues sigue siendo alta. Seguimos teniendo bastantes casos de COVID-19 en nuestro municipio, entonces es muy importante seguir acatando todas las indicaciones que siempre damos desde la Secretaría de Salud y desde la gerencia del hospital, que no son las medidas ajenas a las que sean pues como a nivel nacional, continuar con las mismas medidas y continuar acudiendo a la vacunación. Precisamente y frente a la vacunación, desde el gobierno nacional se dio apertura a la cuarta etapa, no obstante en el municipio la vacunación a las personas que hacen parte de ella tomará unos días más. Efectivamente el ministerio va abriendo las etapas de vacunación, pero en las regiones se va abriendo a medidas que vamos avanzando en el plan de vacunación, ¿por qué no podemos abrir etapa cuatro? Porque no hemos terminado de vacunar todavía etapa tres. Entonces en las regiones se nos va autorizando la apertura de nuevas etapas, es a medida que va avanzando el plan nacional de vacunación en nuestros territorios. Cuando ya tengamos un avance más significativo en la etapa tres de vacunación es posible que nos permitan abrir etapa cuatro. En el momento estamos esperando pues los alineamientos también del ministerio y según como nos va yendo en las jornadas, esperamos que muy pronto, ojalá en el transcurso de las próximas dos semanas ya podamos hacer apertura a esta nueva etapa de vacunación. Además señalan las autoridades de salud municipal que el avance en las diferentes etapas de vacunación en Sonzón depende por completo de la cantidad de vacunas que asignen el gobierno nacional y departamental al municipio.